Hola, hola, buenos días, aquí vamos a hacer unos huevitos con champiñón y quesito, acompañanme chicas, y bueno, aquí tengo champiñones, con uno tengo, me quedan dos, con un champiñón, quesito, miren este quesito que dice que es 100% de leche, ya traigo las manos limpias, y lots, vamos a pincelar el chiquillo de la comida y los huevos, vamos a pincelar el chiquillo de la comida, vamos a pincelar el naquil el que está basado, vamos a pincelar el chiquillo de los huevos en la comida, vamos a pincelar el chichillo, ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, aquí ya me senté porque vamos a estar almorzando. Es una tortita de huevo con cebollita morada, champiñones y queso y son unos frijolitos así como refritos pero como en bola, enteros. Y aquí tengo el chocolatito, es frío porque anoche estuvimos bebiendo chocolate en la cena. Y aquí tengo las tortitas de maíz. Y bueno provecho si me están viendo en el almuerzo, comiendo, cenando. Y si se escucha ruido es que tengo la tele prendida porque estoy viendo una serie en Netflix. Ahorita les muestro de qué se trata. Es como de organización. Entonces pues vamos a almorzar para empezar un día con toda la actitud chicas. y bueno aprovecho. Gracias. ¡Gracias! un huevito champiñones cebolla morada quesito derretido frijolitos suelta y e e e Gracias por ver el video. 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 Lo abro y está todo desorganizado y no me gusta. Entonces estoy viendo este programa de una mejor manera. Quiero organizar mi closet, pero estoy viendo que se necesita comprar unas cajas, ¿verdad? Para organizar lo que son las blusitas, los calcetines, la ropa interior y pues necesitaría más ganchos para colgar lo que pues prácticamente pues es de gancho. Y estoy viendo esos tips aquí en este método con Mari. Sí, porque si soy desorganizado, chicas, eso sí les digo. Pero también les quiero comentar que yo soy una persona que no acumulo tanta ropa ni acumulo tantos zapatos. Porque no me gusta, porque si teniendo lo poquito que tengo soy desorganizada, imagínense teniendo más ropa, pues no hombre, pues ahí voy a tener todo un desorganización o un revoltijo de ropa. O sea, no me gusta, no me gusta, chicas, sinceramente desde muy chica, este, no me gusta tener lo que, no me gusta tener lo que a lo mejor ni me voy a poner y que nomás va a ir acumulándose ahí y pues no voy a saber ni qué hacer. En zapatos nomás también tengo los necesarios, nunca he tenido zapatos para cada traje, no, no. Este, igual los impuse así a mis hijos, nada más les tenía lo que es necesario, chicas. Entonces, mi esposo también, pues así, este, pues el esposo pues tiene que, pues ser como nosotros, ya, las mujeres, de que nada más lo necesario. Y él pues también le gusta tener, él es más ordenado que yo, chicas, en cuestión del clóset, él se me va a que está más organizado que yo. Y este, y yo no, pues por eso estoy viendo ese, ese, ese programa de, de cómo organizar, de cómo doblar la ropa. Está en Netflix, chicas, por aquí les voy a dejar una imagen. Y sí, y ahorita, pues como les digo, ya limpie la cocina. Este, quiero en los próximos días, este, que mi esposo me desinstale lo que es, este, la tarja para limpiarla por, para la parte de abajo y darle un mantenimiento. Porque, pues también ya la, las llaves ya se me pudrieron del sarro, chicas. Y pues hay que hacer unos cambios también, darle mantenimiento, pues a las cosas que tenemos. Este, y sí. Y mientras estoy aquí motivándome, sentada y con ustedes platicando. Y bueno, las dejo un momento y ahorita vuelvo con ustedes. Sigamos viendo este método con Mari porque quiero organizar mi clóset, porque si soy desorganizada. Nada más ustedes lo saben y yo. Ja, ja. No, 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 no. Gracias por ver el video.